el ah oye mano la otra vez webo estaba gateando y y un pata me dice va o mano por hacer música nooo por hacer freestyle y yo sabes que mano me puse a pensar y dije es que un tauwe boh mano osea mira es que la firme hacer música y hacer freestyle mano es una disciplina de puta madre pues la firme barrio y que una persona venga y no te deje hacer lo que te gusta a mi son huevadas mano mucho respeto para ti pequeñin y sigue sigue luchando por tus sueños porque eres un bravo te escuché eres un gran mano aplausos para el esta bujita se llama a nivel tío primo espero que te guste yo 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 ah estamos en la maldita casa primo 3 ah clases de tritura a nivel diosa de todo el ritmo también a mi bota soy algo malo y soy un pibón pero el epicero se llenó pelón porque los guantes pero no las mando que te creas valiente no te hacemos malo tu viejas te lloras tu no es lo cubano y te estás reemarrando pero paso del mundo pa que la gente lo sepa que eres más malo porque yo no hay en veta que la batería de mi zona se respeta la luz y mi magia y mi palacio me confeta tengo todo mi talento en mi mano tengo ronda me estoy ilusiando tengo flow y poco mis hermanos la plata se acercan con mi mano tengo nada más contra de mi cabeza que cuando el trigo te tapa cerveza esconde la porcina viene y me besa con esta chit seguro ni regresa hablando de bala tengo aquí ahora la mujer más mala marусов va hay carajosate que fue a tu llaro se perdonó y se cortó y le corté la sala fíjte los vuelos destino Ustedes no van a tener este aflomo, que llegan a vuelo Ustedes no van a tener este aflomo, que llegan a vuelo No puede serlo ¡Ah! ¡Ah! ¡Mejora tus letras y todo lo estés! ¡Yo! ¡Cáncha lo mando! Me siento vivo cuando la música y suena aquí Me siento ready con la música que me hace fluir Me siento happy con el bloque cayendo por aquí Me siento bien o mi hermano no va a mentir Me siento vivo cuando la música y suena aquí Me siento ready con la música que me hace fluir Me siento happy con el bloque cayendo por aquí Me siento pero mi hermano no va a mentir ¡Au! ¡Respeto por ustedes, primo! ¡Y abrazo por ustedes también! ¡Bien, hermano! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, hermano! ¡Bien, ya la batería! ¡Ya la batería! ¡Ya la batería va a empezar la parte de octava de marco! ¡Ya sí que con todo, primo! ¡Escúchame, hermano! Mira, cuando está agujita, le afirme que la escribí para mis causas, mi hermano Con esa batería que le mete el ron al cartabio Tú sabes, mano, el fin de semana Y es así, hermano ¡Ya fe de primo! ¡Alzame las manos! ¡Mano, esta es una fiesta que vio más que rap! ¡Rap! ¡Yendo nuevo salen de mi primo! ¡Ca, ca, ca! ¡Bien, bien, bien! ¡Rap! ¡Yi! 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 ¡ no pueden dormir, wow, saben que es por mí, dice, 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 ah, 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 sé que no pueden dormir, sé que no pueden dormir, ey, dice, dice, ah, 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 sé que no pueden dormir, sé que no pueden dormir, ey, dice, dice, ah, 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 nadie me quita el sueño, estoy en mi mejor momento, grabando un happy happy, contándoles lo que siento, se cuenta por la zona de mi loco con talento, me sonríe en la parada mientras se está durmiendo, ah, la otra es uno mismo, se haga como artista, entonces me voy a no infistas, apenas improvisan, ya ni que ataquen la chita, estos chapatitos rechábalos de mi vida, y no pasa las cosas de los fines de semana, yo no hablo de mujeres locas, los llaman hispanas, lo que no me da fue eso, pero te avanzan con panas, pero es que lo llamo Roma hasta la seis de la mañana, sí, que no pueden dormir, sé que no pueden dormir, ey, saben que es por mí, ah, 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 algo bueno, bueno, primo, Sé que no puedes dormir, sé que no puedes dormir Él lo mienta aquí, dice, dice Ella es la que me escribe cuando la dejas con gana Y pura coincidencia si nos vieron por talana Le vacila mi chile y mi tatuco a la mañana La manera en que canto ese cora frío le daña Yo sigo siendo el mismo manera en que toco trece Y cabón si lo perece Algunos cariciones hablan de lo que parecen Ustedes no harán nada, mejor piénselo dos veces Para el uso del fobio preparo y no soy Omar Real con los reales y sustrao frente al mar Mirá metiendo peces y grueso vas a mirar Si el peña o en la papa chica te vas a encontrar Me mandaré en la real, mano Lo que pasa es que yo no puedo hacer eso, hermano No me lo permiten Se que no puedes dormir Se que no puedes dormir Saben que es por qué Se que no puedes dormir Se que no puedes dormir Saben que es por qué Dice, dice, dice Aplausos para ustedes, batería ¡Aplausos para nosotros! No me falta este tema, vamos a ver si es que no se Si, si, por eso pues, por eso es que el formato de pasada bien está corto ¿Qué tal gente? Yo soy Blake, soy Santiago de Soncum, que es cuando es Jopi, que es cuando yo aquí en esta ocasión Le voy a cantar otra canción que de repente me representa, que describí al corazón para mi familia, para mi rap, para lo que más me gusta hacer La gente ya quiere saber todo y escucha, que a muchos de los cantantes y putas en la baile ¿Quién es Camote? ¿Entonces dijiste que normal? No, le dije yo, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué dices? Dices que mucho falta tiempo, pues y todo eso, pero tú dices, tú dices ¿Qué dices? 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 5.30 A veces sueño con reventar el estéreo Otras con compartir con mis compañeros Haciendo rapi, ganando dinero Cambiando lo mío en un clásico no entero Haciendo vistas principales, mi familia Atrás los haters, sí, atrás la envidia Yo estoy de humor, sí, tuve un mal día Es que nadie sabe con lo que se malía Yo ya dejé a Cristina, pero sigo con manía Aunque ella me deja y quiere que la siga Pues yo solo pago lo que mi interior diga Y ya dile a mi exnovia que deje litiga Siento sincero, hay cosas que también cansan Pero mi alivio es cuando mi madre me abraza Soy un rapero que nunca me suda a plaza Cogí mi lapicero y conté lo que me pasa Cogí de mis valores, también mis emociones La viuda parte de mi vida, improvisaciones Cogí de bus a una que es mejor que no mencione Y hace que el invierno las buenas intenciones Soy un timo complicado, eso lo sé con certeza Cogí de bus a un lado de la maleza Y a lo que era amor, mejor un vino y una cerveza Aunque no había realizado al lado de una princesa Quédate tranquila en las cartas sobre la mesa Yo sigo siendo el que ningún santo le reza Cuando una puerta se abre, sé que también otra cesa Pero para mí el amor es mi madre cuando me besa Aunque no te cae todo, no creo que algo me falte No sirvo, no creo, tu Dios me salve Si quieres quédate y de ti formaré parte Cuando opinas amor, entonces salemos tarde Dicen que uno de esas palabras se hace preso Que es imposible escondir al cielo y salir ileso Que la canción se representa como un beso Pero eso no me retrasa ni de mis frases ni de su rezo Sé que la cosa cambia y que ahora todo gira Se me escapa de las manos y te suelto una mentira Me da que no sea solo el tuyo de por vida Yo seré quien te cuide, seré quien te cultiva A veces mi ser delira y me veo todo trágico Creo que mejor vida, si para ti estás y no resulta una mentira Porque el amor es mágico, cantaré lo que te inspira Compá, desgrabado el tráfico Si tengo grita dirás que salgo de drogas Ya que lucho por los tíos y no critico de Añacoba Que me revientan, que hablen y me interrogan Yo vivo como quiero, es un lío que se joda Que haces tu cuota el pensamiento de Añacoba Yo escribí en un papel lo que mi interior te toma Y me guardo la presión, es porque pasan las horas En la cuarta dimensión, mundo inconsciente de la hora Un aplauso